¿Cómo usted se siente? Me siento bien, no ni nada más, pero me sentimos bien. Dame un poco más para eso, aunque no la le doy. ¿Ese ánimo que tú tienes, de Mojita, a qué se debe? A mí no se debe. No me siento tan grande, yo me siento en las chanchas. Ni parada, y se lo no hay. ¿Y qué tú le dices a mí? Que lo diga así. Que lo diga así. Que lo que no pudimos hacer bien, y que lo meloremos en la práctica. Que gracias a ellos estamos aquí. ¿Y los otros jugadores? Gracias a ellos, pero con Dios primero. ¿Y los otros jugadores? A los otros jugadores les damos la gracia a ellos, porque sin ellos no estaríamos aquí al de tan. ¿Y qué tú dices a ellos? Que hay algunos que andan bailando en la cancha, que no hacen nada. Que se pongan palo de ellos, que se pongan palo de ellos, que hacen nada para ningún lado. ¿Y qué tú crees para el otro año lo que usted va a hacer? Para el poliboncillo. Una buena estructura. Esa es la que tú quieras los años, tú. ¿El otro año que tú vas a hacer? No, vamos a ser campeones. Y si Dios no nos permite que seamos campeones, mejoramos. ¿Van a mejorar? ¿Y tú qué le dices a los otros, a los compañeros tuyos? A los compañeros. ¿Y qué tú le dices? ¿Y qué tú le dices a Homero? Homero, vamos allá, vamos allá, Homero. Que juega, que juega. Que juega bien ya todo día. Vamos, vamos, vamos. Sí, taco ciruela. Seguir peinticando. Vamos para la gloria. Oye, vamos para la gloria. El gato, ¿por qué el gato? Porque robamos. ¿Qué el gato? El gato, por el gato, está dos míos. Los ojos de asesinos. El gato. El gato. El gato. Esto va a poner a momo, ya saben, ya ustedes lo van a seguir. Adiós. ¿Qué va a pompom? Ah.